Hoy el gobernador nos visitó en la legislatura presentando el presupuesto 20-22. No tenía ninguna obligación de hacerlo. Lo hizo como un gesto de respeto a la legislatura del Chaco. Vino personalmente a presentar el presupuesto. Podía haberlo enviado como el resto de los gobernadores por mesa de entrada. Estuvo él personalmente. Este gesto contrasta con la de los diputados de la oposición que abandonan las bancas permanentemente. Lamentablemente hace 5 sesiones que en forma sistemática abandonan el recinto bajo distintas excusas. Antes directamente no se sentaban, no venían al recinto. Después comenzaron a venir y se retiraban en medio del tratamiento del orden del día. Ayer ya fue más insólita la situación porque se retiraron en medio de una votación. Cosa rarísima. Nunca, creo que nunca había pasado. Creo que a mí me preocupa muchísimo la situación. En lo personal me genera, creo que a la mayoría de los diputados, un gran desgaste y un dejo de tristeza de pertenecer a un poder que durante el 2020 fue ejemplo en Argentina. Fuimos la Cámara de Diputados que más veces sesionó en forma presencial y más leyes sancionó en medio de la pandemia. Y hoy, donde se está liberando ya prácticamente la pandemia, no podemos sesionar. Nunca en la historia del Parlamento Chaqueño hubo en un periodo ordinario de sesiones más de 2 meses o 5 sesiones sin poro. Es preocupante realmente. Es preocupante porque quedan 1.200.000 chaqueños sin representación política en la Cámara de Diputados. Esto que nosotros estamos viendo acá es la caja de resonancia de todos los problemas de la sociedad. Bueno, esa caja de resonancia de los problemas de las aspiraciones y de las soluciones de la sociedad por decisión de la oposición hoy está cerrada.